CiberGin tiene el gusto de invitarte a una prueba de 5K el día 29 de noviembre a las 6 y media de la mañana 5K crossy, aprueba tu velocidad, tu fuerza, tu potencia, apruebate a ti mismo el día 29 de noviembre a las 6 y media de la mañana, los ganadores tendrán grandes premios aprovecha, CiberGin CiberGin